En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos narra cómo nuestro Señor Jesucristo se aparta hacia la tierra de la región fronteriza de Tiro y Sidón, y allí se acerca una mujer cananea a suplicarle para que cure a su hija enferma. Y va atrás de Jesús gritando, pidiéndolo y suplicando para que intervenga por ella. Y los discípulos, al ver que Jesús al parecer no hacía caso, no escuchaba, le dicen, Señor, atiéndela, ¿verdad? Atiéndela porque viene esta mujer gritando. Aquí nos detenemos a hacer nuestra reflexión. ¿Cuántas veces también a nosotros, nuestros hermanos, nos piden que les ayudemos en algo? Piden algún favor, piden que los atendamos. Y tristemente, no siempre atendemos de buena manera. Siendo que nuestro signo como cristianos tendría que ser la caridad. Sabemos que en el pasaje Jesucristo está utilizando toda una pedagogía, ¿verdad? Está llevando a esa mujer a fortalecerla en la fe. Por eso Jesús parecería que no escucha, pero la va a escuchar y al final termina diciendo a la mujer, qué grande esto, fe. Es todo un proceso. Pero en el caso particular de nosotros, a veces es nuestro orgullo o nuestra soberbia, nuestra pereza, que el no querer romper con nuestros horarios, no querer romper con nuestros planes, cuando alguien viene a solicitarnos alguna ayuda, entonces nuestra manera de responder, pues no es de la mejor. Por eso pidámosle a Dios, nuestro Señor, que nos dé la gracia de que sepamos estar siempre atentos a los demás, de que sepamos tender la mano, de que sepamos escuchar de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo nos escucha, de una manera bondadosa, de una manera atenta, que las personas al estar en el encuentro con nosotros se vayan mejor que como llegaron. Que Dios, nuestro Señor, nos dé la gracia de saber siempre amar como Él amaba, servir como Él servía, tender la mano y ayudar a nuestros hermanos como Él lo hacía. Les deseo un día muy feliz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca para siempre. Amén.